Buenos días, bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre México y Suecia, correspondiente a la tercera ronda del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. 18. Paradójicamente, el tricolor que hasta ahora lleva paso perfecto con 6 puntos, luego de los triunfos ante Alemania y República de Corea, se juega su clasificación ante el conjunto sueco, en el Estadio Arena Ekaterimburgo. 19. Estas son las alineaciones MIN-00, los jugadores de ambos equipos salen al terreno de juego y explota el Arena Ekaterimburgo es un evidero, MIN-00, se entonan los himnos nacionales de México y de Suecia. MIN-00, México gana el volado inicial, MIN-00, al mismo tiempo se enfrentan Alemania vs Corea, los otros rivales del grupo, MIN-00, arranca el partido, MIN-00, huye a los 14 segundos Jesús Gallardo se lleva la tarjeta amarilla por una fuerte entrada. MIN-01, Suecia genera la primera entrada de peligro, MIN-02, Suecia empieza a tomar la iniciativa del partido. Asterisco, 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 estas son las posibilidades que tiene México para avanzar a octavos de final MIN-00. 03. Uyil árbitro dice que Memo Ochoa tomó el balón fuera del área y marca un tiro libre para Suecia en los linderos del área por sector de la izquierda. MIN-04, PUFFF el número 10 de Suecia dispara directo al marco, pero Ochoa ataja el esférico, susto para México, MIN-00. 0-5, la selección mexicana se encuentra aún no puede adaptarse al partido y no pasa del medio campo. Se respira mucha tensión en el encuentro, MIN-07, falta sobre el Chucky, Lozano en el medio campo, MIN-00. 9-9, trazo largo de Héctor Herrera buscando a Miguel Lallum por sector de la derecha, pero el portero de Suecia se queda con el balón. MIN-10, tiro de esquina en favor de Suecia, MIN-10. Se cobra el tiro de esquina, el balón elevado llega hasta el área chico, hay un intento de remate de media tijera, pero Memo Ochoa se queda con el balón. MIN-14, otro disparo de media distancia de Suecia y el balón se va por un costado, MIN-00. 15-15, contragolpe a velocidad del equipo mexicano, la tienen Javier Hernández tiene para tocar a Carlos Vela por derecha, pero no sabe qué hacer con el esférico y lo manda a zona de nadie. MIN-16, huye otro contragolpe de México, la tiene Chicharito, este se la manda a Irvin Lozano. El Chucky se la pasa a Carlos Vela, quien hace un recorte fuera del área, se perfila, dispara y el balón se fue por un costado, MIN-00. 17-15, P.U.F.F.F.F. Remate peligroso de cabeza Fosberi se vuelve a salvar México, por la altura, los suecos ganan todos los balones que van por aire, MIN-00. 19-15, pase largo para Irvin Lozano que baja el balón, lo controla, y se apoya con Herrera cerca de la media luna del área de Suecia, Herrera trata de mandarle pase a Chicharito, pero no lo hace con precisión y Suecia recupera el esférico. MIN-20, centro de Carlos Vela desde sector de la derecha, el balón rebota en la zaga sueca y es tiro de esquina para México, MIN-00. 21-21, se cobra el tiro de esquina, pero no pasa a mayores. MIN-22, Héctor Herrera, por izquierda, hace un recorte, hace otro, dispara, y la zaga sueca manda el balón por la línea de banda, MIN-00. 23-23, Andrés Guardado quiere probar suerte con un disparo fuera del área y el balón se va por un costado del marco. MIN-24, centro elevado de Suecia desde sector de la izquierda, pero el balón se lo queda Ochoa, MIN-00. 25-25, huyí, falta terrible de Larsson sobre Irvin Lozano, le llegó con los tachones al muslo, recibe cartón amarillo. MIN-27, falta en favor de Suecia y será tiro libre desde el círculo central, MIN-00. 28-28, huyí, el árbitro pide revisión del VAR y van a revisar si hubo mano de Chicharito, dentro del área. MIN-29, el árbitro ya tomó una decisión no hay penal, y se da tiro de esquina para Suecia, miles de almas mexicanas sudaron, MIN-00. 30-30, huyí, hay un remate dentro del área y Ochoa ataja el balón como un grande y se lleva toda la ovación. México sigue teniendo problema en jugadas por aire, asterisco, asterisco, asterisco en el estadio Kazan, República de Corea y Alemania siguen empatados sin goles, MIN-00. 33-33, Suecia sigue llegando una y otra vez a terreno azteca y el tricolor ni logra enchufarse en el terreno de juego. MIN-00. 35-35, contragolpe peligroso de México, Chicharito se va a velocidad por el centro del campo y se apoya con Lozano por izquierda, el Chucky, intenta sacar un disparo, pero el balón rebota en la defensa. MIN-37, México tiene oportunidad de oro dentro del área, pero ni Chicharito ni Edson Álvarez supieron qué hacer con el esférico, MIN-00. 38-38, Carlos Vela hace un recorte dentro del área, intenta un disparo, pero manda el esférico por encima del marco sueco. MIN-39, tiro de esquina para México por derecha y lo cobran rápido y en corto, MIN-00. 40-40, Huyi centro raso peligroso de Gallardo hasta el corazón del área sueca, pero Lozano no alcanza a llegar para rematar. MIN-41, falta de Héctor Herrera sobre Forsberg y es tiro libre para Suecia desde el círculo central, MIN-00. 42-42, Suecia pone el balón hasta el área, pero el balón abandona por la línea de meta. MIN-44, la Jun intenta disparo raso sin potencia desde fuera del área y el portero se queda con el balón, MIN-00. 45-45, se agregan dos minutos más en esta primera mitad. MIN-45-1, oportunidad para México dentro del área que se desaprovecha, MIN-00. 45-1, contra golpe peligroso de Suecia, hay un disparo dentro del área y el balón pega en las redes pero por afuera de la portería. MIN-45, DOS, se acabó el primer tiempo en Ekaterimburgo, México y Suecia no se hacen daño. Asterisco, 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 termina también el primer tiempo en Kazán y Corea y Alemania se mantienen empatados sin goles. Muy buenas noticias para México, MIN-45, arranca el segundo tiempo, asterisco, asterisco, asterisco por si te lo perdiste. Esta fue la jugada de Chicharito que obligó al árbitro a revisar el VAR fue mano o no, MIN-00. 46-1, tiro libre de Suecia desde tres cuartos de cancha, pero el balón se va muy lejos de la portería mexicana, MIN-00. 47-1, tiro de esquina para México por izquierda. MIN-00. 48-1, ahora México empieza a tener mayor dominio del juego y presiona en el área de Suecia, MIN-00. 49-1, gol de Suecia MIN-00. 49-1, un error grave de Gallardo en el medio campo, que regala el balón y provoca el contragolpe sueco y dentro del área del tricolor no desaprovecha Augustinson. MIN-00. 52-1, guardado intenta un disparo directo dentro del área, pero sin ángulo de disparo y manda el esférico por encima de la portería, MIN-00. 53-1, el momento anímico es de los suecos en estos momentos. Asterisco, asterisco, asterisco por si te perdiste el gol de Augustinson, que en estos momentos tiene arriba a Suecia sobre México MIN-00. 60-1, penal a favor de Suecia, por una barrida de Héctor Moreno sobre Ber dentro del área. MIN-00. 61-G-O-O-O-O-O-O-L de Suecia lo hizo GRANQVIST, MIN-00. 63. Ahora México más que nunca necesita un gol, pues un gol de Alemania sobre Corea lo podría dejar fuera del Mundial. Min. 66. Disparo de Marco Fabián desde fuera del área que alcanza a desviar el portero sueco con la yema de los dedos, será tiro de esquina para México. Min. 69. Falta de Agustín Son sobre Edson Álvarez y es tiro libre para México desde sector de la derecha. Min. 70. Remate de cabeza de Chicharito dentro del área y el balón se va por encima de la portería. Min. 72. Otra vez México está desconectado y no puede pasar del mediocampo y Suecia aprovecha para recuperar balones. Min. 73. Falta de Andrés Guardado y será tiro libre para Suecia. Asterisco 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 por si te perdiste el gol de penal de Granquist, aquí te lo presentamos. Min. 74. G. O. O. L. de Suecia. A. U. T. O. G. O. L. de Edson Álvarez. Min. 74. En su intento por despejar el balón, Edson Álvarez metió el balón en su propia portería y con la mano, asterisco 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 República de Corea y Alemania siguen empatados sin goles en Kazan. Min. 79. Tiro libre de México. Lo cobra Carlos Vela, pero el balón pega en la defensa sueca. Min. Min. 80. Remate con potencia de Chicharito dentro del área, pero el balón abandona por la línea de meta. Asterisco 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 en un hecho curioso, la afición mexicana en el estadio de Ekaterimburgo está siguiendo con sus celulares el partido entre República de Corea y Alemania. Min. 87. Faltan cinco minutos más lo que agregue el árbitro y ahora toda la atención se centra en el duelo entre República de Corea y Alemania. Min. Min. 87. Falta sobre Irvín Lozano en los linderos del área de Suecia. Tiro libre para México. Min. 88. Cambio de México. Entra Oribe Peralta y sale Miguel Laiyun. Min. Min. 88. Marco Fabián cobra el tiro libre. Hay un desvío y hay tiro de esquina para México. Min. 91. Se agregan cuatro minutos más. Min. 88. Asterisco 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 en el partido entre República de Corea y Alemania. Se agregan seis minutos. G. O. O. L. de Corea se acabó el partido. México avanza a octavos de final. Asterisco 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 asterisco. Mientras tanto, G. O. O. L. de Corea llegó el segundo. República de Corea es la gran sorpresa de la jornada, derrotó 2 a 0 a Alemania y con este resultado, México avanzó a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias por su preferencia y los invitamos a seguirnos en el duelo de octavos de la selección mexicana, a la espera de rival. G. O. L. de Corea